B-Business. Consulta rápida 294. Ser creador de contenidos es un estilo de vida, no una moda. Sí, así como es un estilo de vida. Vas caminando por la calle y de repente te llega una idea, llega a su teléfono y la grabas en audio, la texteas y dices, esta idea puede ser súper interesante. Mañana la intento, al rato la intento. La idea, obviamente, ejecutarla. Lo que hablábamos, una consulta rápida pasada. Más atrás. Y entonces, todo lo que te pasa en la vida llega a un punto en el cual tienes la creatividad suficiente, la habilidad también desarrollada para poder convertirlo en un contenido. Todo lo que te pasa en la vida. Hay un comediante, se llama Franco Escamilla. Su éxito como comediante, como stand-upero, es que cualquier cosa que le pase en la vida lo puede convertir en una historia de stand-up. Cualquier, así sea, estaba esperando el camión o estaba esperando mis tacos o estaba esperando a que mi esposa se arreglara para ir al cine. Cualquier cosa que le pase lo puede convertir en una historia. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo, jugar el mismo juego y ganar, como le está haciendo Franco Escamilla, si utilizas las redes sociales. Así que, es un estilo de vida ser un creador de contenidos, no una moda. Sí, definitivamente. Pregúntate tú, si te cuesta mucho trabajo encontrar qué contenidos compartir en las redes sociales, probablemente sea porque no es parte de tu vida la creación de los contenidos. Y definitivamente tienes que hacerlo parte de tu vida, de tu día a día, de tus actividades cotidianas. Y créemelo, cuando logras esa conexión, donde ya empiezas a encontrar contenidos por todos lados. Ah, mira, hablamos de esto, hablamos de esto. Mira, me encontré este artículo. Ah, mira, aquí sacamos un liderazgo. Mira, encontré esta nota. Pues lo comparto en HashSavivines Pro y de ahí sacamos el Q&A y las preguntas y respuestas. Y eso nos han dicho, chicos, ¿de dónde sacan tanta información? Es que hay tantos datos. Todos lados. Porque es parte de nuestra vida la creación de los contenidos. Ya cualquier cosa, y hemos desarrollado este sistema de que, a ver, encuentro una Vivines Pro, Hashtag Vivines Pro, y encuentro esto, que quieres una Vivines Pro. Y a ver, ese sistema nos permite crear constantemente contenidos. Y además, ¿no nos crees? Ve las primeras consultas rápidas, por ejemplo. O sea, vamos para 300. Ve las cómo eran de aburridas antes y cómo son ahora dinámicas. Así que, o sea, se pueden hacer milagros, literalmente milagros. Suscríbete. Comparte. Vídeos nuevos todos los días.